Todos conocemos el lado bonito de la fama, después de todo lo vemos en un continuo ciclo de noticias de 24 horas en cada tipo de pantalla imaginable. Pero por cada noticia que muestra todos los aspectos positivos de la celebridad, hay dos que se han pasado por alto porque proyectan a la industria en una luz menos que favorable. Estas historias tratan sobre el lado oscuro de la fama y de eso se trata esta serie. En el episodio de hoy hablaré de un hombre cuya vida ha cambiado drásticamente en los últimos años. Hace poco más de dos años Lil Nas X estaba viviendo con su hermana. No tenía trabajo, dinero, nada. Se encontró con un beat de Nine Inch Nails, lo compró por 50 dólares y este sentaría las bases para su sencillo viral Old Town Road. En el lado brillante de la fama, esa canción lo convirtió casi de inmediato en un nombre conocido después de su lanzamiento. Esta pista no solo terminó como la canción número uno en las listas, sino que se convirtió en la canción número uno que más tiempo ha permanecido en la cima en toda la historia, ya que estuvo 19 semanas consecutivas en el lugar número uno. En general se dijo que Lil Nas X ganó más de 14 millones de dólares solo en 2019 y también entró en la lista de Forbes de 30 menores de 30 ese mismo año. Pero en el lado oscuro de la fama es una historia diferente y cuando alguien llega a la cima de la montaña tan rápido y aparentemente de la nada como lo hizo Lil Nas, entonces esa persona seguramente tendrá haters. Nas no solo ha tenido que lidiar con los rumores de que es un artista plantado por la industria, sino que su revelación posterior de que es gay ha llevado a ciertos sectores de nuestra población a mirarlo de manera diferente y ha enfurecido a algunos más con sus recientes creaciones artísticas como el video musical en el que le baila a Satán y los sneakers que vendió con su imagen, los Satan Shoes, por la que Nike lo demandó después de que los informes revelaran que cada sneaker contenía una gota de sangre humana. Sí, algo totalmente normal, sobre todo en la pandemia. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y he vuelto con un nuevo episodio de nuestra serie que analiza más de cerca los rincones más oscuros de la celebridad. El tema de hoy no es otro que uno de los artistas más virales de la actualidad, Lil Nas X. Realmente no fue hace tanto tiempo que Old Town Road estaba generando titulares y ahora Nas ha encontrado una manera de crear aún más controversia y en el video del día de hoy les contaré todo lo más oscuro que hay en su relativamente corta carrera. Espero que el video les guste, si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales en Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Puede que Lil Nas X esté disfrutando del éxito ahora, pero gracias a su pasado también sabe un par de cosas sobre la impotencia. Después de todo, fue hace menos de tres años que estaba básicamente arruinado y vivía en la casa de su hermana y también enfrentó otras luchas a lo largo de su vida. Por ejemplo, su madre es adicta a las drogas y él ha estado tratando de ayudarla durante algún tiempo. Le dijo a Variety Realmente nunca hablo de mi mamá, ella es una adicta, así es que no tenemos la relación más cercana. Incluso tratando de ayudarla, las cosas no salieron del todo bien, pero todavía hay amor. Mientras luchaba por encontrar su camino, Nas también sufrió una de sus mayores pérdidas, con el fallecimiento de su abuela menos de un año antes de que finalmente lograra triunfar. Le dijo a Variety que después de que ella falleció, él estaba devastado y se dedicó a automedicarse, fumando marihuana para sobrevivir. ¿Pero no estaría atrapado en esa obscuridad por mucho tiempo? Le bajó a la marihuana y autoeditó Old Town Road en SoundCloud en diciembre de 2018. Después de eso, Nas dirigió su atención a TikTok para ayudar a que su canción se volviera viral, creando el ingenioso desafío Yeeha que se volvió un hit. Antes de que se diera cuenta, la canción había entrado en el Billboard Hot 100 y Lil Nas X finalmente lo había logrado. Pero justo cuando su canción estaba a punto de aterrizar en la cima de la lista del país, en marzo de 2019, se vio afectado por su primera controversia real cuando Billboard descalificó la canción del género country, alegando que la canción tenía demasiado trap y poco acento. Los fanáticos estaban enojadísimos, con justa razón, lanzando acusaciones de racismo a Billboard, con un ex ejecutivo de Sony, Shane Morris, haciendo una pregunta retórica en un tuit que ya ha eliminado en donde se preguntaba cuál era la diferencia entre Lil Nas X y las estrellas del country establecidas, como Casey Musgraves y Maren Morris, además de que ellos sí sabían tocar la guitarra y Lil Nas X no. La respuesta que el ejecutivo dio fue la diferencia real es el color de su piel y de dónde viene, un punto que muchos otros apoyaron. Independientemente de que las acciones de Billboard fueran motivadas racialmente o no, todo esto representó un montón de prensa gratis para Lil Nas X. Y esto solo lo ayudó a volverse cada vez más famoso. Su canción se elevó a la cima de múltiples listas de streaming y en el proceso estalló una guerra de ofertas para firmarlo. Nas finalmente firmó con Ron Perry de Columbia Records, quien le dijo a Variety, culturalmente Old Time Road unió a la gente, lo cual es importante en estos tiempos de división y musicalmente nos movió hacia un mundo sin géneros. Por supuesto, con todo este éxito también llegaron los haters, quienes en ese momento eran esas personas que gritaban Lil Nas X fue plantado por la industria. Y si bien su rápido ascenso a la fama puede hacer que sea fácil lanzar este tipo de acusaciones, en verdad Nas construyó su base de fanáticos en internet de una manera bastante orgánica a través de su contenido en plataformas de redes sociales como Twitter, donde solía tuitear como Nas Marash, sobre su día a día y sus pensamientos de la cultura pop, acumulando miles de seguidores mucho antes de que lanzara una canción. Cuando Nas ha sido confrontado con esta acusación, siempre está dispuesto a divertirse un poco a expensas de sus haters, tuiteando lo siguiente, Sí, fui plantado por la industria, ¿y qué van a hacer todos ustedes al respecto? Pero si pensaron que 2019 iba a ser el pico de la controversia de Lil Nas X, tengo noticias para ustedes, porque a principios de este año Nas llegó con un hit doble que dejará a la gente hablando de él durante años. Primero salió su nuevo video musical para la canción Montero, que trata sobre su deseo de no ocultar más su sexualidad. Y en este video, bueno, digamos que lo deja lo más claro posible. Sí, es el video en donde Lil Nas X le baila a una versión de Satanás que parece que fue influenciada por este Satanás, si me lo preguntan a mí. Y no solo le baila sensualmente al diablo, sino que termina el video así, lo que supongo que convierte a Lil Nas X en el nuevo rey del infierno. El lanzamiento del video también estuvo acompañado de una nota que Nas le escribió a su yo del pasado, en donde habla acerca de salir del clóset y ayudó a aclarar para qué está siendo tan provocativo hoy en día. En una parte de la carta escribió, Verás, esto me da mucho miedo. La gente se enojará. Dirán que estoy impulsando una agenda y la verdad es que sí lo estoy haciendo. La agenda para hacer que las personas se mantengan al margen de las vidas de otras personas. Y dejen de dictar quiénes deberían ser. Para asegurarse de que su mensaje llegara fuerte y claro, Nas completó su semana histórica lanzando un diseño de calzado Nike personalizado, una serie de 666 zapatos llamados Satan Shoes, que generó aún más controversia que su canción. Estos sneakers no solo cuentan con un pentagrama de bronce y una cruz invertida en su diseño, sino que también contienen una gota de sangre humana dentro de cada par y se vendieron por $1,018 dólares. ¿Por qué esa cantidad? Bueno, porque es una referencia al versículo bíblico de Lucas 10,18 que dice Los zapatos fueron diseñados por Nas y el colectivo de arte con sede en Nueva York conocido como Miss Chief. De hecho, los miembros de este colectivo fueron quienes proporcionaron la sangre que está dentro de cada tenis. Citando el hecho de que les encanta sacrificarse por su arte, un miembro de Miss Chief aclaró más tarde que el equipo creativo juntó las gotas de sangre en el transcurso de una semana, utilizando el mismo tipo de aguja que se utiliza en las pruebas de glucosa del hogar. Estos zapatos se basaron en el diseño preexistente de Nike Air Max 97, el zapato favorito de Nas. Y aunque Miss Chief se apuró a señalar que Nike no tuvo absolutamente nada que ver con la creación de estos sneakers, eso no detuvo a la gigante del atletismo de tomar medidas enérgicas contra ellos tan pronto como se enteraron. Según Billboard, Nike inmediatamente tomó medidas para demandar y pidió a la corte que ordenara que todos los zapatos y materiales de marketing les fueran entregados para su destrucción. Un juez de distrito de los Estados Unidos haría cumplir esta orden de restricción el 1 de abril de 2021. Todo este relajo sobre sus sneakers nuevos hizo que Lil Nas X pensara dos veces sobre sus decisiones y publicó el siguiente video de disculpa en YouTube. ¿De verdad pensaron que Lil Nas se iba a disculpar? El hombre está divirtiéndose muchísimo con todo lo que está sucediendo a pesar de la controversia. Y honestamente, ¿por qué no? Me parece bastante extremo hacer tanto drama por el lanzamiento de un par de sneakers que, spoiler alert, probablemente ni siquiera tengan sangre. Y si la tienen, es mucho menos que la cantidad promedio de onzas de sudor y transpiración que se utilizan en la fabricación de cualquier zapato para correr. Ah, ¿y adivinen qué? Nike podría haber tomado medidas rápidas, pero ya era más o menos demasiado tarde porque los sneakers de Nas se agotaron en menos de un minuto. Y aunque se ha llegado a un acuerdo entre Nike y Miss Chief que los ha visto pedir a los consumidores que devuelvan los zapatos a Nike para un reembolso completo, realmente dudo que las personas que estaban dispuestas a gastar tanto en estas obras de arte desde el principio vayan a regresar los sneakers. Estos sneakers van a valer demasiado algún día. En caso de que piensen que toda esta controversia va a lastimar a Lil Nas X, bueno, realmente no es así. Su vida de disculpa falso no solo ha sido visto más de 6 millones de veces en YouTube, sino que esta guerra cultural ha convertido su nuevo sencillo en un éxito masivo con más de 107 millones de visitas en YouTube. Incluso su nombre se ha disparado en popularidad. Desde el lanzamiento de sus sneakers y su canción Montero, Lil Nas X ha sido mencionado en casi 2 millones de tweets, en comparación con alrededor de 50 mil la semana anterior al lanzamiento. Incluso su música más antigua está creciendo en números. Ya que desde el lanzamiento de su más reciente sencillo, Nas ha ganado más de 500 mil nuevos fanáticos, seguidores o suscriptores a través de sus cuentas de redes sociales y también está recibiendo el apoyo de sus compañeros músicos como Miley Cyrus, que llegó tan lejos que hasta se compró un par de sneakers de Satán. Y sí, siempre habrá personas como la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noam, que recurrió a Twitter para criticar a Nas y su contenido con tweets como los siguientes, que afirman que Estados Unidos está en una lucha por el alma de su nación. Pero en su mayor parte, sus haters son superados con creces por sus seguidores o fanáticos, que han señalado que toda esta controversia y la justa ira de la derecha solo hacen las creaciones de Nas aún más agradables. Incluso el propio Nas se ha unido a la diversión entrando a Twitter para contestarles a personas como Noam con lo siguiente. Eres un gobernador y estás aquí tuiteando acerca de unos zapatos. Haz tu trabajo. Y por cierto, ese tweet obtuvo más de 7 veces las interacciones y me gusta que el tweet original de Noam. Así es que, si esto realmente es una guerra social, creo que sabemos qué lado está perdiendo. Independientemente de cómo ustedes o cualquier otra persona mida el éxito, creo que es evidente que si el plan de Lil Nas X todo el tiempo fue jugar con el sistema, entonces ya lo ha logrado. La verdadera pregunta es, ¿hasta dónde llegará su estrella tras la controversia? Bueno, creo que eso solo el tiempo lo dirá. Espero que hayan disfrutado del roce de Lil Nas X con el lado oscuro de la fama. ¿Qué piensan ustedes de su historia? Asegúrense de decírmelo en la parte de los comentarios y también díganme de quién más les gustaría que hablara en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!